Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden agregar un banner en su sitio web de Squarespace. Es muy rápido y fácil y déjame mostrarte cómo. Entonces, primero, por supuesto, lo que debe hacer aquí es ir a Squarespace e iniciar sesión en su cuenta y seleccionar el sitio web al que desea. Agregar un banner y una vez que esté aquí, debería haber una ventana similar a la que estoy viendo en este momento y luego solo. Necesita pasar el mouse por donde desea agregar un banner y luego presione Agregar sección y aquí básicamente. Seleccione la introducción aquí y como puede ver aquí, hay muchos banners entre los que puede elegir. Entonces, por ejemplo, me gusta este, presiona sobre eso y como puedes ver aquí, tu banner se agrega ahora mismo y luego básicamente puedes modificar. Puedes cambiar básicamente el texto y también puedes. Agregue un nuevo botones, por ejemplo, tal vez desee agregar una cita, incrustar algunos archivos o hacer lo que quiera correctamente. Así es como podemos agregar un banner en el sitio web de Squarespace y si, si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Quit this. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!